para muchos el comienzo del despertar espiritual es darse cuenta de que existe esta corriente de comentarios continuos en sus mentes y eso es pensar eso es interesante eso es un pensamiento por supuesto pero antes del pensamiento eso es interesante está el reconocimiento es la voz en la cabeza el reconocimiento no es la voz en la cabeza aunque puedas decirlo después del reconocimiento pero en el momento de reconocer hay una voz en la cabeza que no es un pensamiento el reconocimiento del pensamiento no es un pensamiento el reconocimiento del pensamiento se produce a través de la conciencia o la presencia y la conciencia o presencia es la conciencia superior la nueva conciencia que surge así que eso es realmente el significado del despertar espiritual pero incluso mientras hablo de esto aquí espero que si funciona para ti también haya una comprensión experiencial de lo que estoy hablando ahí está la voz ahí está la voz en la cabeza y la gente dice cosas como creo no piensan porque pensar no es una acción voluntaria para ellos así que es un engaño incluso decir creo no crees que está siendo pensamiento por pensamiento eres creado por el pensamiento existe ese campo de energía es asombroso entonces el maestro dijo cómo puedo enseñarte entonces a menos que primero vacíes tu copa esa es una demanda enorme si estoy lleno de desorden desorden mental cómo voy a vaciar mi taza sería inmediatamente elevado e iluminado si pudiera vaciar mi taza pero la enseñanza apunta a algo señala que está la palabra vacío y eso es interesante esa es una palabra importante en el budismo y no creo que sea una buena traducción a quien se le ocurrió por primera vez no sé en el siglo 19 los europeos empezaron a traducir textos antiguos del sánscrito y a una persona se le ocurrió la traducción probablemente del término sánscrito sunyata y lo tradujo como vacío eso no suena tan bien parece que falta algo o algo así así que tengo una traducción alternativa para el término budista vacío entonces recuerda que el maestro zen dijo cómo puedo enseñarte zen a menos que primero vacíes tu taza mi traducción alternativa para eso es amplitud la amplitud es una dimensión de la conciencia en ti y eso es lo que podríamos llamar la dimensión espiritual de la conciencia la conciencia más profunda o superior sólo palabras no importa y eso está en cada ser humano está allí muchos no saben que está ahí porque el desorden es tan denso que no se dan cuenta de la amplitud subyacente y es por eso que digo que en millones de humanos esa es todavía una facultad latente por así decirlo entonces la realización más importante de tu vida es mucho más importante que lo que has logrado en el nivel del mundo ya sea que tu vida en términos mundanos se considere un gran éxito o un fracaso estrepitoso o para la mayoría de ustedes probablemente algo intermedio eso es normal a veces fracasas a veces triunfas cuando pasas de ganar perder subir bajar subir bajar esa es la identidad para la mayoría así que el desorden de tu mente está ahí pero hay momentos en tu vida en los que te das cuenta de que hay algo espacioso debajo pero no puedes llamarlo así no puedes llamarlo de ninguna manera puede surgir por ejemplo en muchos humanos tal vez nunca hayan oído hablar de nada espiritual todavía están están ahí afuera no saben que un poquito de eso está en ellos entonces pero ellos no lo saben hay pequeñas miradas que vienen de vez en cuando en sus vidas de su dimensión no basta con decir que la dimensión espiritual ha despertado en ellos sino que aparecen pequeños destellos en sus vidas y ya basta esos pequeños destellos de esa dimensión llegan a sus vidas y eso basta para mantener cuerda a muchas personas esos destellos pueden ocurrir cuando salen a la naturaleza y ven algo extraordinariamente hermoso como una puesta de sol por un momento dicen toda la inmensidad del océano o del cielo los elementos el viento la tormenta y por un momento y es un momento de intensa vitalidad y quizás recuerdes ese momento un poco más tarde eso fue un momento tan hermoso porque fue así tal vez lo que percibiste fue hermoso pero algo sentiste en ese momento sentiste una mayor sensación de vitalidad una profunda paz y conexión con el ser por así decirlo y por qué porque ese momento de percepción sensorial de algo vasto o hermoso te liberó por un momento de la incesante corriente de pensamiento entonces la incesante corriente de pensamiento digamos que ves esta vasta e increíble puesta de sol o lo que sea y por un momento le prestas toda tu atención no estás pensando en ti mismo en tus problemas en tu problemática historia de vida o un futuro aún más problemático en realidad no estás pensando en nada por un momento la corriente de pensamiento disminuye y eso es sin saberlo tienes un pequeño destello que surge de esa dimensión luego el momento siguiente puede llegar nuevamente unos días después cuando miras a los ojos a un bebé de un año tal vez simplemente en la calle o en un café el bebé te mira a ti y sabes instintivamente que el bebé no está pensando en ti porque el pensamiento aún no ha comenzado las palabras aún no se han acumulado los pensamientos aún no han comenzado sin embargo hay una conciencia ahí puedes ver muy claramente que hay una conciencia intensa que te mira a través de esos ojos sin juzgarte de ninguna manera y en ese momento durante unos segundos te sientes tan bien porque te sientes tan bien porque en ese momento el bebé te liberó de tu corriente de pensamiento y nuevamente un poco de amplitud se abrió dentro de ti y así durante esos pocos segundos cuando miraste a los ojos del bebé no estabas pensando y el bebé no estaba pensando entonces a través del bebé puedes estar en esa dimensión y se siente muy bien puede surgir espontáneamente y la gente no lo reconoce como algo espiritual en última instancia pero lo es y tanta gente hay millones de personas que experimentan esas cosas brevemente pero eso es suficiente para darte la sensación de lo que vale vivir la vida y luego hay otros que están tan abrumados por sus mentes que ni siquiera pueden comunicarse con el bebé ya ni siquiera pueden percibir la belleza de la naturaleza porque su mente es tan ruidosa que nunca lo podrían hacer hay un velo total de modo que miran al bebé como si dijeran oh es un lindo bebé pero realmente no ven al bebé inmediatamente está como etiquetado muchas gracias por haber escuchado espero que te haya gustado de ser así no olvides poner tu me gusta para que el algoritmo lo recomienda más personas que tal vez lo estén necesitando hasta el próximo episodio